Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen miércoles para todos. Bueno, hoy vamos a seguir mirando un poco las perspectivas de lo que se viene a lo largo de esta semana. Una semana caracterizada por la presencia de viento del sector norte y ese viento norte va fomentando el incremento en las marcas térmicas a nivel generalizado. Vamos teniendo un incremento progresivo de las temperaturas y a su vez, al mismo tiempo que va aumentando la temperatura, también va aumentando la humedad. Y por eso, hacia el final de esta semana, vamos a tener la chance de algunas lluvias y tormentas que ahora vamos a estar mirando, fundamentalmente el día viernes y sábado, que van a ser los dos momentos más significativos de esta semana. Pero empezamos con el mapa de hoy, un mapa que está totalmente en blanco, no hay ninguna zona que pueda presentar precipitaciones, salvo el extremo sur de Chile y el extremo sudoeste de Santa Cruz, que son los únicos lugares que pueden llegar a tener algo de tiempo inestable a lo largo de este miércoles. Hay alguna nevada en zona corollerana, alguna lluvia, algún chaparrón disperso en el sur chileno y nada más. El resto del mapa va a estar totalmente en blanco, con características de tiempo totalmente estable, poca nubosidad, fundamentalmente centro y norte de Argentina, y con el viento justamente del sector norte, lo cual va a ir proporcionando este progresivo incremento de temperatura del que estábamos hablando hace un ratito. Esto también se replica a Uruguay, a Brasil, a Paraguay, a Bolivia, así que estamos hablando de condiciones de tiempo totalmente estables en todo el sur de Sudamérica. Como decíamos, el viento del sector norte favorece el incremento en las temperaturas y por eso de a poquito y de manera paulatina van aumentando los registros térmicos, especialmente en el norte argentino. Pero después, en general, todo el país se va notando el incremento en la temperatura. En la parte sur, hablamos de valores máximos que van a estar oscilando en el orden de los 14 a 16 grados, una franja central con valores entre 16, 18 y hasta 20 grados, las más bajas ubicadas sobre la provincia de Buenos Aires, las más altas entre 20 y 22 grados en zonas como, por ejemplo, Córdoba o San Luis. Y si nos vamos un poquitito más al norte, nos vamos a encontrar con temperaturas entre 24, 26 y hasta 28 grados, si tomamos Formosa y Salta como los valores más elevados de todo el norte de Argentina. Sigamos avanzando y vamos a mirar el día jueves y ahí empieza a aparecer un poco de inestabilidad sobre las zonas de Mendoza, de San Juan, empiezan a aparecer algunas precipitaciones. Comparado con lo que se veía ayer, pierden un poquito de intensidad fundamentalmente porque van a empezar a aparecer algo más tarde estas precipitaciones, pero bueno, de todas maneras se sigue manteniendo la tendencia que el jueves se presenten lluvias en esa zona en particular. El resto, absolutamente nada. Fíjense que toda la parte sur de Argentina, todo el sur de Chile, se espera que se mantenga con condiciones de tiempo totalmente estables. En la franja central solamente aparece inestabilidad sobre Mendoza y San Juan, que es el único lugar que puede llegar a tener algunas lluvias, algunas tormentas, en forma muy dispersa, muy aislada, pero bueno, pueden estar presentes durante el día jueves. Así que atentos, el resto de la franja central lo que va a tener no son lluvias, pero sí un progresivo incremento en la cobertura nubosa. Vamos a tener el cielo parcial, a mayormente nublado, así que a estar atentos. Y en la parte norte, bueno, todavía no llega nada, ni la nubosidad, solo se mantiene el calor, que ahora vamos a ver que las temperaturas van a ser bastante elevadas, pero sin absolutamente nada de tiempo inestable, y todo lo contrario, vamos a tener características bien estables sobre el norte argentino. Con respecto a las temperaturas, el único lugar que va a seguir presentando heladas es la Patagonia, centro sur patagónico, con valores que van a promediar entre 0 y 4 grados en la mayor parte de la Patagonia. Si nos vamos bien sobre el extremo sudoeste, vamos a estar hablando de temperaturas entre 1 y 2 grados bajo cero. Franja central, tenemos que hablar de temperaturas que van a estar oscilando entre 6, 8 y hasta 10 grados de mínima, y en la parte norte, entre 10 y 12 grados, las mínimas previstas para mañana por la mañana. Luego, por la tarde, cuando hablamos de las temperaturas máximas del jueves, fíjense que se emparejan las temperaturas en la zona central y el norte patagónico, y el único lugar que pega un salto en las temperaturas es en el norte. Esto pasa porque en la franja central vamos a tener el aumento en la nubosidad, entonces se va a quedar acotado el ascenso térmico, no va a subir tanto en la zona central, pero en la parte norte va a seguir subiendo firmemente la temperatura. Entonces tenemos una parte sur casi sin modificaciones, con valores máximos entre 12, 14 y 15 grados, una franja central que no va a subir tanto la temperatura, los valores estarán entre 18, 20, 22 grados, y una parte norte que pega un salto entre Santiago del Estero, Sur de Chaco, hacia el norte. De ahí hacia el norte pasamos a tener valores de 26, 28, 30 y hasta 32 grados, siendo Formosa, otra vez, la zona con las mayores temperaturas durante el día jueves. Pasemos al viernes y acá una jornada clave, una jornada en la cual empiezan a aparecer lluvias y tormentas sobre el centro del país, fundamentalmente norte de Buenos Aires, sur de Entre Ríos, sur de la provincia de Santa Fe, norte de La Pampa, y parte de la provincia de Córdoba, con los acumulados más importantes en Córdoba sobre el extremo sudeste, que es allí donde se pueden dar los fenómenos más significativos, y después va a quedar un remanente sobre San Luis, La Pampa, San Juan, parte de La Rioja, con la chance de algunas precipitaciones disparas. El resto, absolutamente nada. Fíjense que toda la franja sur se van a mantener condiciones de tiempo estable, lo mismo que el norte patagónico y sur del área pampeana. El núcleo principal de las precipitaciones, sur de Uruguay, norte de Buenos Aires, sur de Entre Ríos, centro-sur de la provincia de Santa Fe, norte de La Pampa, Córdoba en gran medida, aunque lo principal estaría sobre el sudeste, y después tenemos, de forma más aislada, el norte de San Luis, norte de Mendoza, algo en San Juan, algo en La Rioja, y muy poquito sobre zonas de Catamarca. Así que, para tener en cuenta esta variabilidad de condiciones, en la parte norte todavía no llega a absolutamente nada, seguirá el tiempo totalmente estable sobre el norte del territorio nacional. Y por último, les quería mostrar el mapa del sábado, porque todavía van a continuar las precipitaciones, sobre todo sobre el margen este de la franja central, abarcando a la provincia de Buenos Aires, sur de Entre Ríos, extremo sur de Santa Fe, y ya algún evento muy puntual, muy aislado, sobre el extremo sur de la provincia de Córdoba. Muy, muy puntual, insisto, nada demasiado significativo, pero bueno, lo marcamos porque tenemos la chance de algún fenómeno en forma aislada. Con este panorama me despido, nos reencontramos más tarde, para seguir ampliando toda la información, que tengan una excelente jornada. ¡Gracias!